hola hola que tal amigos bienvenidos a mi canal soy multi gamer y este es un vídeo más de pokemon go y todo lo que se viene este mes próximo en este vídeo hablaremos sobre los eventos que ya llegan a diciembre investigaciones de diciembre desde este martes primero de diciembre a la una de la tarde hasta el viernes primero de enero del 2021 a la una de la tarde también obviamente de tu horario local los entrenadores tendrán la posibilidad de encontrar a la plaza y a darumaka en la de la región 1a en estos encuentros de investigación con doble de experiencias al atraparlos también llegan las excursiones 5 estrellas de los legendarios curem desde el martes primero de diciembre a la una de la tarde hasta el viernes primero de enero 2021 hasta la una de la tarde y la mega evolución de ova snow también aparecerá en las mega rays a partir del primero de diciembre 2020 a la una de la tarde obviamente tu horario local siempre tenga en cuenta en la información está en base a tu horario local reemplazando a la mega blast hoy el cual en estos días saldrá con más frecuencia en el mes de diciembre a la hora pokemon spot light tendrá lugar los siguientes martes los martes a las 6 de la tarde de tu horario local y con bonificaciones especiales empezando este martes primero de diciembre aparecerá si con el doble de experiencia de pokemon evolucionado bueno el martes 8 de diciembre aparecerá su año y ganarás el doble de polvo estelar por atraparlo ojo luego nos trasladamos al siguiente martes 15 de diciembre que aparecerá el pokemon sorpresa aún por confirmar y podemos ganar el doble de caramelos por atraparlo el martes 22 ya vísperas de noche buena aparecerá snorun y ganarás el doble de caramelos por su transferencia ojo el martes 29 de diciembre ya punto 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 de celebrar año nuevo unos días antes aparecerá snorun que ganarás el doble de experiencia por evolucionar lo ojo y ojo con cada punto que se dice de cada semana porque cada semana tendrá diferentes bonos ahora hay un doble de experiencia por capturar ojo esto finalizará el 3 jueves 31 de diciembre del 2020 a la medianoche culmina el doble bueno obviamente tu horario local culmina el evento que te da tienes la posibilidad no de llegar al nivel 40 se acerca la actualización también de go billón que se nos informa en el anterior vídeo el cual el aumento de límite ahora será el nivel 50 esto es bueno para aquellos entrenadores que dejaron el juego para que obviamente vuelvan no porque capaz ya llegaron al nivel 40 y no quieren jugar ya llegaron al top además una bonificación doble de experiencia por captura ya está disponible desde el miércoles anterior 18 de noviembre permanecerá vigente hasta el jueves 31 de diciembre del 2020 hasta la medianoche ahí cuando estás comiendo tus 12 uvas al finalizar el año bueno ya se anunciaron las ciudades ganadoras del pokemon go city spotlight acá la decisión te dejo en la página donde lo podrás ver la prueba de tiempo limitado del rango de comercio sin se ha incrementado y todo hasta el próximo lunes 30 de noviembre a la una de la tarde de tu horario local el martes 24 también a las 6 pm de tu horario local bar watch estará en el centro de atención y ganarás el doble de caramelos por transferirlo bueno también anunciarles que bueno se viene más vídeos vamos a comentarles más noticias comenten no si te gustó el vídeo regalanos un like si aún te has suscrito te invito a suscribirte y activar la campanita para que te llegue la notificación cada que subimos vídeos de este y otros juegos ya que subimos más contenido de noticias y de otros juegos bueno si te gustó el vídeo obviamente déjanos tus comentarios ahí para ver qué noticias de otros juegos tal vez quisieras y déjanos también tus saludos para en el próximo vídeo incluirte en los próximos saludos sin más me despido hasta el próximo vídeo espero que tengas unas buenas capturas y si estás próximo a llegar al nivel 40 hazlo nos vemos y 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 Gracias por ver el video.